y lo que les avisamos la semana pasada se terminó por oficializar el día de hoy el defensa nacional gustavo ulanto fue presentado como nuevo futbolista del riga fútbol club de letonia el central zurdo llega el equipo letón luego de su histórica participación en la champions league pasada con el sheriff de tiraspol donde en contra de todas las apuestas ganó en el santiago bernabéu al campeón de europa el real madrid en moldavia fue campeón de todo y ahora querrá repetir sus logros en el exótico fútbol de la ex unión soviética en el vídeo de arriba ya les contamos acerca del riga y adónde se está yendo a jugar el pochito por lo pronto su actual equipo clasificó a la segunda ronda de la conference league donde deberá enfrentar al ruso mberok de eslovaquia veremos entonces cómo le va adulanto en esta nueva aventura y este vídeo llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro que cardosa gustavo espinoza carlos quiña ayran donaire enrique llanayaco ángel benjamín gonzález iguas gerson almeida daniel canazas ricardo edgar chávez manchego gabriel córdoba cristian ugarte javier sánchez corro y un saludo especial a nuestros miembros máster sebastián sin peón y honramos con un saludo especial al dios del canal asmodeus que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados accediendo a vídeos inéditos detrás de cámaras bloopers blogs hasta hacer partícipes de grandes beneficios mensuales si así como ellos quiere ser reconocido en todos nuestros vídeos y directos sólo darle al botón unirte y se parte de esta gran hermandad no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao chau chau chau